Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 va a pintar arcoiris en sus automóviles con el lema We Race As One y bueno, como sabemos es una campaña de concienciación propuesta por la FIA, que como sabemos es el ente rector de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, la Fórmula 1 reacciona a las propuestas de la FIA de parte de su mandamás, Jan Totti y bueno, empañando en dejar su importancia en la Federación Internacional del Automovilismo y lanza el movimiento We Race As One, que se puede traducir como corremos como uno solo bueno, dicho movimiento va a tener reflejos en sus monoplazas a los que van a pintar un arcoiris en distintas zonas según palabras de los que están involucrados en este proyecto, dice así el arcoiris se ha convertido en un símbolo utilizado internacionalmente en la reciente crisis para unir a las comunidades bueno, y desde la Fórmula 1 también confían en que este importante gesto alentará a nuestros aficionados a unirse a nosotros para decir gracias bueno, al tiempo que aseguran que no es un gesto de una carrera o un fin de semana sino que va a continuar hasta el fin de la temporada bueno, la organización también ha afirmado que durante el próximo Gran Premio de Australia se van a realizar diferentes actos que mostrarán la repulsa contra el racismo así como de otras actividades que todavía están por definir y que contentarán precisamente al sectuple campeón mundial británico Lewis Hamilton extremadamente crítico con la Fórmula 1 a la que afirmó estar observando y saber quiénes eran bueno, a esto se le añadirá la creación de un grupo de trabajo en Fórmula 1 que va a escuchar a las personas que componen el paddock del Gran Circo así como los corredores para sacar conclusiones sobre cómo mejorar la diversidad y las oportunidades en la máxima categoría bueno, esto es lo que ha dicho el CEO del Gran Circo Chase Carey la iniciativa We Race As One que lanzamos hoy en apoyo al movimiento Purpose Driven lanzado por la FIA en nuestra forma de agradecer la valentía y unidad que todo el mundo ha demostrado durante este tiempo sin precedentes será una plataforma para que la Fórmula 1 se una y logre resultados contra los problemas más importantes a los que enfrenta este deporte y el mundo bueno, y esto declaró el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo el francés Jean Todd bueno, el nuevo orden que proponga para el motorsport en contexto del COVID-19 significa sentar la base para la recuperación y el futuro sostenible para la Fórmula 1 y otras disciplinas incluye nuevas reglas para reducir costes así como iniciativas para aumentar la popularidad y el acceso es importante destacar que también aprovechará la contribución positiva que el deporte del motor aporta a la sociedad abarcando todos los sectores desde la salud, seguridad, economía, medio ambiente educación, inclusión y diversidad esta es la intención del movimiento Purpose One que lanzamos el jueves pasado y me complace dar la bienvenida a la iniciativa We Raise As One como parte de este esfuerzo colectivo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao